Una mujer de edad avanzada sufre una fatal caída en las afueras del mercado Manuel Altamirano, terminando gravemente lesionada. El desafortunado incidente se presentó al momento de que la señora de nombre María de Jesús Tun, de 54 años de edad, acudía al mercado Manuel Altamirano para hacer las compras del día. Pero cuando bajó de su taxi sobre las calles Mahatma Gandhi, cerca del cruzamiento de la avenida Belice, María Tun camina unos cuantos metros de distancia, subiendo una pequeña rampa de personas con capacidades diferentes. Para la mala suerte de esta señora, al dar el primer paso sobre dicha rampa, se resbala dándose un fuerte golpe en la cadera, lo que la dejó inmóvil en el piso, con un fuerte dolor insoportable. Testigos de lo ocurrido, quienes se portaron de manera amable, auxiliaron a la mujer de edad avanzada, tratándola de tranquilizar. Mientras tanto, un agente de tránsito, destacado en la zona centro, le dio parte a los paramédicos de la Cruz Roja, vía radio. Minutos más tarde, arribaron los rescatistas, quienes valoraron a la fémina lesionada, determinando que tendría que ser subida a una camilla para que sea trasladada al área de urgencias del Hospital General, debido a que al parecer presentaba una posible dislocación en alguna de sus extremidades. Gracias. 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 Gracias.